Hola, mi nombre es Elizabeth Cruz Morales, estudio en la preparatoria Francisco J. Mújica y en este video les vengo a mostrar como encontrar la ecuación general con la ecuación simétrica o canónica. Para conseguir el procedimiento se utiliza la fórmula x entre a más y entre b igual 1. Se sustituyen los valores haciendo que quede x entre 6 más y entre 3 igual 1. El uso se convierte en fracción haciendo que quede 3 entre 3. Gracias por ver el video.